Directivos de destacados establecimientos hoteleros de la Costa del Sol confían en que 2022 traiga consigo una recuperación importante del turismo tras el impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en el sector. En un encuentro con hoteleros que ha albergado este miércoles la Universidad Privada Especializada en el Turismo de Lujo, Les Roches, los representantes de los hoteles han señalado que las actuales previsiones son positivas, pero se muestran cautos ante la reacción que puedan tener los principales mercados emisores de viajeros. Las previsiones son buenas, obviamente se espera una mayor recuperación durante el año 2022, pero siempre con el paréntesis de las incertidumbres que generan las diferentes situaciones que se puedan dar en los diferentes mercados emisores. No obstante, para 2022, en principio, hablando en términos generales en cuanto a los movimientos turísticos a nivel mundial, la previsión es que la recuperación sea importante. Hoy por hoy está liderando la recuperación el Caribe, por circunstancias que ahora no voy a explicar, pero seguido de Europa, que va un poquito a la zaga, esperemos que en Europa las diferentes administraciones sean capaces de ponerse de acuerdo en cuanto a la variedad de los certificados de vacunación. Ecos Resort y Anantara Villa Padierna destacan la anticipada previsión de reservas para finales de este año y 2022, ante las ganas de viajar de los clientes tras los meses de limitación de movimientos. Durante los peores meses de la pandemia estimábamos que la recuperación llegaría en 2023. Yo ahora puedo ser más optimista y pienso que posiblemente la recuperación esté ya en el año 2022, si la pandemia no respeta y tenemos un invierno relativamente normal. Seguimos recibiendo reservas para octubre, noviembre, diciembre y las previsiones para el 2022 son buenas con reservas. ¿A qué me refiero? Que enero, febrero tenemos alguna duda, pero desde luego a partir de marzo estamos convencidos que va a repuntar y que va a ser buena. En nuestro caso las previsiones son buenas. La directora del Hotel Don Carlos, Sandra Caballé, subraya la importancia de la fortaleza del destino turístico de Marbella para facilitar la recuperación. Esta temporada realmente ha sobrepasado todas las expectativas que teníamos y eso nos hace creer que Marbella como destino, yo he creído mucho este año en Marbella como destino y eso paralelamente nos hace estar ahí y creer que el turismo aquí se va a recuperar más rápidamente. Los directivos de las cadenas hoteleras de la Costa del Sol vuelven con estos encuentros a recuperar los foros especializados tras meses sin poder hacerlo.